Un menor de 14 años de edad fue hallado muerto en la finca San Benito, sector de los Brasiles, situada en jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, el infante salió de su vivienda y luego sus familiares no supieron más de su panadero, por lo que procedieron a buscarlo percatándose de que se encontraba atado a un árbol. De manera inmediata, las autoridades policiales llegaron a la zona para constatar lo sucedido e hicieron el previo acordonamiento para dar inicio a las indagaciones. El padre salió a buscar a su hijo y lo halló en ese estado. La comunidad de San Diego está consternada por esta situación, explicó una fuente judicial a este medio de comunicación. Ante tal caso, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron a la zona e hicieron una inspección técnica al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia de Rigor. Habitantes del municipio de San Diego piden a las autoridades que se hagan las investigaciones del caso que hoy enluta a la población.